saludos saludos mi gente una vez más bienvenidos sean todos a mi canal de youtube recuerden que estamos en facebook e integrar y dándole las gracias a ustedes por el apoyo el respaldo siempre denle like suscríbanse y hoy les vamos a estar llevando un burrito de plátano este burrito ya tenemos la carne cocinando lo pueden hacer con el tipo de carne que ustedes prefieran o lo estoy haciendo de cerdo ya aquí tengo los condimentos tengo ajo ya triturado con el cuchillo tengo un poco de de queso tengo un plátano recuerden que para un plátano le estamos agregando un ajo y medio vamos a usar sal y pimienta al gusto ustedes pueden usar también cualquier tipo de de vegetar el repollo le va muy bien vamos a también un chile serrano una zanahoria pequeña limón y cebolla así que esto es todo pero aparte le vamos a hacer también su aderezo a nuestro burrito de plátano esto va a ser interesante así que mi gente no se mueva bueno aquí ya retire lo que sería los fritos aquí tenemos la carne usando un poco de cerdo sal pimienta orégano una pizca de limón así que vamos a darle tostada a los tostones y venimos ahora bueno yo voy a agregar un poquito ya de ajo triturado con el cuchillo después voy a agregar lo que sería cinco fritos y sal al gusto esto yo le voy a dar lo voy a majar luego lo voy a agregar así que mi gente esto va a quedar espectáculo nos vemos en breve ya yo acabé de lo que sería mi mano está limpia estamos en ese proceso recuerden cuando estuve en el proceso de majar un poquito de acervo para qué se compacta lo que vamos a ver ahora entonces le damos vuelta vuelta hagamos una bola verdad mira lo que le digo para que en el momento que lo tratemos de hacer por que se quede compacto así que ahora lo que es el tiro pongo acá y la otra hoja la pongo acá esto es un proceso que se hace paso a paso así que ya ustedes saben lo vamos moliendo digo majando yo tengo una cucharada de aceite una cucharadita de aceite vamos a agregarle una cucharadita también de mayonesa vamos a agregarle un poquito de agua en polvo también vamos a agregarle un poco de orégano seco pero puede agregar ya lo que ustedes crean que es necesario vamos a moverlo y se va a hacer lo que le vamos a agregar al ataque al burrito perdón al burrito de plátano ya si quieren agregarle albahaca que va muy bien así que vamos a hacerle a un poquito de vinagre perfecto preferiblemente de manzana preferiblemente de manzana ya esto lo que sería nuestro aderezo aquí ya lo que vamos a hacer vamos a agregarle nuestra carne ustedes la pueden cortar de la forma que ustedes quieran a nuestro primer burrito verdad así pueden agregarle lo que sería zanahoria cebolla roja en este caso lo uso mucho la cebolla blanca verdad vamos a agregarle también su chile serrano para que no le dé un toquecito y nuestro repollo ya esto es adicional lo que sería el repollo así que ahora lo que nos cuesta agregarle es nuestro aderezo pero primero que todo vamos a agregarle nuestro queso y eso el queso y esto no le va mal a nuestro querido burrito de plátano nuestro aderezo y ya vamos a lo que es a lo que es nuestra envoltura vamos a envolver así que no vemos en breve bueno mi gente así que yo le termine el plato de hoy pero recuerden denle like suscríbanse y esperamos que el vídeo los vídeos que le estamos llevando sean de su agrado recuerden que el mejor sazor se lo da a usted a su gusto aquí estamos con el plato de hoy simple de plátano un burrito de plátano el burrito está conformado por carne de cerdo también tiene su queso tiene bien tiene su cebolla tiene su lares tiene también el plátano tiene ajo sal está ya lo que sería la salsa tiene orégano mayonesa tiene vinagre y así que señores esto es todo esperamos que le haya gustado vamos a proceder a darle su toque y está nuestro plato recuerda recuerda hagan el bien y no mira a quien que dios lo bendiga sígueme por youtube con su chef guiobanes bello hasta el próximo vamos a ver si nos vemos no es no 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 ¡Suscríbete!